En este tema que nos atañe ahora, que es la política, las agrupaciones, cómo está funcionando, es un estudio muy interesante, Pablo. A ver, coméntanos un poquito. Bueno, gracias, Priscila. La idea es hacer un estudio sobre opinión pública y actores públicos en una red que está creciendo cada vez más, que es un espacio alternativo, pero que además está generando dinámicas y encuentros entre ciudadanos y actores políticos, como también entre políticos en sí. Ha habido algunos debates... Bastante duros. Sí, 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 que se han vuelto, digamos, de dominio público. También hay algunos actores que son más activos que otros y esto quizás marca una diferencia respecto a la cercanía a la ciudadanía, que por supuesto hay que observarlo, hay que verlo, hay que medirlo y también hay que criticarlo, hay que hacer una distancia respecto a, digamos, los absolutos, los temas absolutos, que un absoluto es decir, tengo más seguidores, soy más popular. Eso no necesariamente es así. Entonces el estudio trata de visualizar estos temas. ¿Cuáles son los datos que han lanzado estos estudios recientes? Bueno, yo quiero compartir, tengo aquí algunos cuadros, pero creo que un dato muy importante que hay que subrayar es el tema que los políticos de oposición son más activos que los del oficialismo. Pero esto no quiere decir necesariamente de que las redes sean un espacio opositor. Quiere básicamente decir que hay menos oficialistas, menos figuras políticas oficialistas, pero a pesar de que son menos, también tienen una interesante llegada. Una buena presencia. Sí, sí, por supuesto. A ver, yo te sostengo este cuadro para que podamos mostrar, por favor. Sí, si me acompaña la cámara aquí. Tenemos aquí un color absoluto, este es sobre el 100% de los seguidores que pueden tener una figura política. Ahí tenemos el cuadro. Sí, ahí lo tenemos. Bien. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que el color tumbo, ¿sí? Serían todos los, es la línea de continuidad de los opositores. Sí, la teleaudiencia puede ver que hay muchos más opositores. Desde enero hasta julio estamos tomando este corte de los últimos seis meses. Hay muchos más opositores que oficialistas, pero esta tendencia está revirtiéndose. Está cambiando. Está cambiando, sí. Los verdes son oposición de izquierda. Sí, es una categoría un poco forzada, porque eso de izquierda y derecha es un poco difícil de definir, ¿sí? Pero lo que quiero mostrar a la gente con esta categoría es que hay opositores que no necesariamente están con los partidos tradicionales, es decir, hay opositores incluso disidentes del propio MAS. Como don Raúl Chato Prada, digamos. Por ejemplo. Él es disidente del MAS, no es de la derecha, pero sí es de izquierda y es opositor al gobierno del presidente. Efectivamente, sí. Hay líderes indígenas, por ejemplo, del TIPNIS, que también utilizan las cuentas. Entonces, bueno, están haciendo activismo opositor. Y la parte azul, por favor, volvemos al cuadro. En junio o julio tiene un crecimiento, que son los oficialistas. Sí, esos picos que ven normalmente están relacionados con la apertura de cuentas de algunas figuras importantes. Por ejemplo, cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, empieza a ser más activa. Entonces, claro, los medios, la opinión pública empieza a seguirla más y, por supuesto, eso repercute en más apoyo. La ministra de Autonomía, también Claudia Peña. Sí, son dos ministros, Claudia Peña y el ministro Grux, de Cultura, los dos que están activos. Los más tuiteros, se podría decir. Pero vamos a conocer estos cuadros, por favor, de las agrupaciones más seguidas, que también ha lanzado algunos datos, Pablo, respecto a los seguidores. Tenemos los cuadros, señor director, por favor, de las agrupaciones. Ahí están las agrupaciones. Ricardito, te pido, por favor, que podamos leer cuáles son las agrupaciones y la cantidad de seguidores en julio. Movimiento Sin Miedo Bolivia, 2.379 en julio, más 69, 3%. MNR, 988, más 83. Verdes, 916. Juventudes Verdes, 632. Consenso Popular, 326, más 316. Demócratas, 285. Santa Cruz para Todos, 283. Nuevo Poder Ciudadano, 207. Unidad Nacional, 199. Consenso Popular, La Paz, 166. Todos por Santa Cruz, 148. Movimiento Sin Miedo, Macro Centro, 148. Más el Alto, 76. Gracias, Ricardo. Estos son, bueno, algunos datos de agrupaciones políticas que han crecido en este último mes. Sí, el dato interesante de toda esta lista es que los partidos políticos todavía no tienen una estrategia definida, que la gente no los está siguiendo masivamente. Quizás sí más los políticos que los partidos o las agrupaciones políticas. Esta es la intención de ese dato. Porque si la audiencia y tú ves son datos realmente marginales, ¿no? O sea, que un partido tenga dos mil seguidores es un poco, se contradice con la realidad, digamos, ¿no? Claro. En especial, por ejemplo, llama la atención el MAS. Y, bueno, no es que el MAS tenga pocos seguidores, es que el MAS no tiene una estrategia digital. Entonces, eso está explicando los bajos números, ¿no? ¿Cuáles son los dos partidos más activos? El MSM es quizás el partido que ha entendido más rápido las redes, a pesar de que está midiendo, creo, un poco cuáles van a ser sus siguientes pasos. Podemos mostrar, por favor, los twitters de las agrupaciones políticas, las que más movimiento tienen. Entre ellas, las primeras, está el Movimiento Sin Miedo y el MNR. Sí, el MNR parece que ha encontrado su reducto de activismo político en la red. A pesar de ello, no son los más populares y creo que tienen bastantes seguidores, bastantes militantes en la web que están entre ellos interactuando. Entonces, bueno, han encontrado un espacio, es válido. Me imagino que con el proceso electoral estamos entrando en una etapa preelectoral, donde vamos a ver más bien una explosión de estas cuentas institucionales, ¿no? De las organizaciones. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué hay ahora gente que piensa en la estrategia de las redes sociales en movimientos políticos? Lo hemos visto en los Estados Unidos con Barack Obama. ¿Por qué se tiene que mirar a ese mundo digital? Es un tema global y no necesariamente porque venga de un país o de otro. Fundamentalmente porque acerca a dos audiencias que tradicionalmente tenían un intermediario, que eran los medios. Exacto. Estamos acercando a ciudadanía con actores públicos, actores políticos, de manera directa. Esto es un ejercicio aparente en algunos casos, porque hay políticos que no escuchan a la gente, ya sea a través de los medios, a través del medio digital, etc. Igual no lo escuchan. Como sea, ni en persona. Claro, claro. Pero hay otros que sí. Y quizás estos hacen la diferencia. Por ejemplo, hay ejemplos interesantes en el tema de gestión local, gestión de riesgos, gestiones públicas, que pueden ser utilizados como modelos participativos de interacción, de transparencia y de democratización. Esa es la ventaja y ese es el objetivo de estas redes. Ahora, puede llamarse Twitter, mañana puede llamarse otra cosa. La plataforma no importa. El objetivo y el sentido, ese es el importante. Es lo que hay que posicionar en la ciudadanía, que tiene la posibilidad de acceder a un espacio de interacción directo. Y eso es útil para la opinión pública, para la ciudadanía y, por supuesto, también para las organizaciones públicas. Ahora, hay mucha gente escéptica, ¿no? Y uno de ellos es Martín Sotomayor, que dice, no, las redes van a desaparecer. O sea, la plataforma no. Esa interacción de la gente directamente, el poder expresar lo que siente, no va a desaparecer. Puede desaparecer Facebook, Twitter o cualquier otra, pero va a aparecer otra. Sí, el concepto no va a desaparecer. Estamos en un momento, la tecnología lo que nos está haciendo es transformar los medios y los soportes para nuestra cotidianidad. Antes leíamos en libro y el libro no va a desaparecer nunca. Vamos a seguir leyendo quizás en digital, pero el concepto del libro no va a desaparecer. Pasa lo mismo, el concepto de consumo de información no va a desaparecer. Lo que posiblemente va a ir modificándose sean los canales, los medios y las plataformas para ella. Bueno, pero no solo las agrupaciones fueron parte de este estudio, también las personalidades políticas. ¿Quién es el más seguido en nuestro país? Le vamos a mostrar la lista a continuación. Los más seguidos. A ver, Políticos de Bolivia con más seguidores en Twitter. Ricardito. 17.085 seguidores. Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, 16.899. Jessica Jordan, 4.591. Rubén Costas, 4.382. Senta Rec, 4.269. Jessica Echeverría, 4.135. Sacha Llorenti, 4.097. Valdemar Peralta, 4.076. Oscar Ortiz, 3.811. Y Pablo Grux, 2.937. Por otro lado está Germán Antelo, 2.874. Raúl Prada, 2.768. Bernardo Gutiérrez, 2.416. Eduardo Rodríguez, 2.232. Julio Aliaga, 2.162. Iván Arias, 2.093. Pablo Solón, 2.050. Adrián Oliva, 2.014. Guido Nayar, 1.936. Mabel Monge, 1.904. Bueno, esto nos demuestra también que coincide con lo que nos hablabas de los partidos políticos. Son muy pocos los oficialistas que están con un trabajo activo dentro de las redes sociales, que además al oficialismo les sirve para informar a la gente. Bueno, ese sería el otro objetivo, que autoridades públicas, más allá de su posición política, pudiesen utilizar estas plataformas para entrar en contacto informativo y al mismo tiempo una transparentación de la gestión. Esto sería un modelo ideal. De hecho, hay algunos casos en algunos países que sí funciona. En el nuestro no. Quizás el caso llamativo es que en América Latina en general, si vemos de los 10 puestos o más seguidores del planeta en figuras políticas, 5 son latinoamericanos. Eso quiere decir que más bien en Latinoamérica tenemos una atención interesante a estas plataformas. Que deberíamos explotar. Absolutamente. Bueno, es un espacio abierto y es solamente tomar... Y yo quiero resaltar el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Economía. Una cuenta muy nueva, no tiene más de dos semanas la cuenta del Ministerio de Economía, fue inaugurada por el propio ministro, pero sí te dan muchos datos de lo que están haciendo. Información, que eso es lo que la gente quiere, ¿no? Porque muchos decían, ¿por qué no ponen eso en Facebook? ¿Por qué hay esa diferencia de Facebook y Twitter respecto a la información? Bien, porque básicamente Twitter es una plataforma que permite información pública, ¿sí? Y al mismo tiempo actuación de esa información en un espacio público. Es decir, yo reenvío esta información y es algo así como un medio tradicional, simplemente que puede acceder el que quiera. ¿Sí? Por el otro lado, Facebook, y seguramente la teleaudiencia es más ávida en utilizar Facebook, se comprenderá que es un espacio más privado. Yo tengo una red de amigos, mis amigos, y por lo tanto con ellos puedo interactuar, enviar, recibir, mandar, etcétera, comentar. Pero eso no significa que ese comentario, ese mensaje sea público. Entonces, transgredir la línea de lo privado y lo público a veces es un poco más difícil en Facebook. Por otro lado, Facebook implica muchos otros temas sociales, culturales, de ocio, de juegos, que posiblemente podrían opacar un poco el manejo estratégico de información. La diferencia con Twitter, le hemos mostrado las listas y este estudio que está haciendo Pablo en torno a cómo se va moviendo la gente. Y el consejo, el consejo que puedes dar tú como experto que estás haciendo estos estudios, de qué deben hacer los políticos, porque seguramente ellos buscan siempre una estrategia para llegar a la gente. No se están dando cuenta que es un lugar importante para conectarse con la gente. Bueno, yo creo que hay dos ideas, no sé si consejos, pero dos ideas que hay que seguir. Por un lado, es manejar los silencios. Manejar los silencios significa no saturar redes, no saturar espacios de información. Hay que informar, pero eso quiere decir también tener espacios y tener pausas, porque la sobreexposición puede ser negativa. Ese es un primer elemento que quizás sorprende a la gente, pero es importante. El segundo tema es tener un diseño de mensaje cercano a la gente, interactuar con la gente. Alguna gente me preguntaba, bueno, ¿por qué incluía a Carlos Mesa? Yo hablé personalmente con él, le pregunté sobre este tema. Él me dijo, sí, yo sé que la gente me reconoce como un personaje público político por ser expresidente. Por lo tanto, sí, lo acepto, está bien, no hago activismo político en un partido político, pero sí, entiendo que la gente me vea así. Y de esa manera entra en un espacio de interacción. Interesante desde su posición, cada político tendría que perfilar su espacio de interacción y encontrar un diseño estratégico que le permita escuchar a la gente, fundamentalmente eso, escuchar a la gente y recibir un mensaje, pero al mismo tiempo responderlo. Pero también tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Porque nosotros como periodistas utilizamos bastante las redes sociales como fuente de información. Y lo que diga una autoridad en su cuenta personal de Twitter es reflejado por nosotros. Y lo hemos hecho nosotros muchas veces acá. Miren lo que está pasando en este diálogo con Rebeca Delgado y Susana Rivero, digamos, ¿no? Del oficialismo, de la oposición de izquierda, qué sé yo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en lo que ponen. Absolutamente. Ayer mismo hubo un caso con la ministra Peña. Ella envió un mensaje que algún periodista interpretó mal y hubo una nota de una agencia internacional, ¿cierto? Que ha causado un problema. Pero justamente porque el mensaje era referido a otro tema, ¿sí? Y la interpretación de este mensaje puede ser equivocada. Entonces, sí hay que tener cuidado, tanto por el que maneja la información, el que traslada la información de una plataforma a otra, ¿sí? Porque los mensajes y la construcción puede ser diferente, pero también para el que la emite, ¿sí?